Nosotros los mexicanos, aquí me represento en los mexicanos y también en los capitalinos, elegimos malos gobiernos y estamos padeciendo esos malos gobiernos en todos sentidos. Y eso me lleva al segundo punto, de que venimos a pedirles que también nos den ejemplo, ¿ejemplo de qué? De conservar a ese buen gobierno que tienen. No lo vayan a perder para aquellas y aquellos de ustedes que tienen gente, parientes, amigos, compadres, lo que fuera a ser conocidos en Veracruz, en Puebla, en Zacatecas, en Morelos, en Chiapas, en Sonora, en Sinaloa. Por favor, háblenles y platiquen con ellos para ver cómo les está yendo. Y lo que les van a platicar de vuelta es que les está yendo muy mal con los gobiernos de Morena. Muy mal. Mientras que a ustedes les está yendo bien. Entonces, yo quiero pedirles que nos den ejemplo al resto de los mexicanos siguiendo con su tradición de elegir a buenos gobiernos. En este caso, un gobierno de coalición de PAN, PRI y PRD, un gobierno de unidad para evitar que Morena, el mal gobierno, la destrucción, la mentira, el retroceso, lleguen a Coahuila. Porque Coahuila quiere ir para adelante, quiere progresar, quiere buen futuro, quiere seguridad, quiere bienestar para las familias, quiere empleos. Y Morena destruye todo eso. Lo estamos viviendo en la capital, amigas, amigos. No permitan que llegue a Coahuila. No lo permitan. Denos ejemplo. Para lograrlo se requiere unidad. Unidad de PAN, PRI, PRD y la ciudadanía. Porque la ciudadanía es la que en una democracia pone y quita gobiernos.